Hola a todos, soy Ramón Kutanda y en este vídeo voy a hacer una especie de tutorial, análisis, más tutorial que análisis del avión Cessna Citation 10 desarrollada por Eaglesoft. Hay otra versión y muchas veces aparece la gran duda cuál compro o cuál es mejor, si es la de Eaglesoft o el modelo de Wilco Publishing y yo esta la probé hace mucho mucho tiempo, ya la verdad es que no la recuerdo, pero sí que me dejó mucho peor sensación o peor sabor de boca que la de Eaglesoft como veremos lo único que le pongo un poco de pega son los gráficos de la cabina virtual que son mejorables, pero el avión es tremendamente funcional, cumple con su cometido la navegación es para mí bastante buena y para mí eso está por encima del aspecto visual que pueda tener el cockpit siempre y cuando, como digo, todo funcione como debe bien, este producto en principio está desarrollado para Windows 7 y en esto los desarrolladores son bastante tiquismiquis porque no dan soporte para Windows 8 si os indicáis que tenéis Windows 8 ya, olvidaos porque no os van a ayudar, aunque funciona perfectamente en Windows 8, de hecho, si veis mi ordenador es un Windows 8 un 8.1 y además no es cualquier ordenador, es un Mac Pro, con lo cual ni siquiera es un PC normal, con unas dos tarjetas gráficas que son súper particulares que necesitan unos controladores específicos que no son, no valen los de cualquier otro modelo y como digo, pues con problemas porque he tenido problemas que no voy a entrar ahora a explicar cuáles son, he tenido problemas para hacer funcionar la Citation pero funciona, con lo cual si funciona en mi equipo, como digo, pues dudo mucho que los demás tengáis problemas para hacer la compra primero hay que descargar de la página de Eagle Soft, se descarga el instalador para Fly Simulator 10 o para FS9, para Prepare 3D todavía no está disponible y la descarga en realidad lo que lleva es un instalador del tipo de Flight One aunque el avión no está disponible, la página de compra de Flight One no está disponible pero el instalador, el envoltorio digamos que protege con tu compra, con tu correo y contraseña es un sistema de Flight One, por lo tanto, bueno, esto tiene dos características, la primera es que tenéis 30 días para probarlo si tenéis algún problema, mandáis un ticket, entráis aquí en la página de soporte y mediante un ticket de soporte, como digo, si tenéis un problema no tenéis que dar explicaciones simplemente que queréis un refund, una devolución, un reembolso y os digo, yo no con este avión, pero sí con uno de iFlight, pedí un reembolso y no tuve ningún problema con lo cual os digo que en teoría no debería tener problema el sistema de ticket en este caso lo tenéis aquí abajo, si pincháis el support y bueno, pues aquí tenéis para crear un nuevo ticket y aquí ponéis vuestra información, la categoría en este caso sería Order Information, supongo a través de cambio del pedido y bueno, pues nada el soporte se realiza a través de el soporte de Eaglesoft, se realiza a través del foro y hay información bastante importante por ejemplo, bueno, tenéis dos foros uno que es el de soporte general y otro que es el Knowledge Page, que es una especie de base de conocimientos o FAQ, las preguntas frecuentes y uno de ellos, por ejemplo, es un conflicto que hay con FSU y PC a través de un cambio de una nueva función que introdujeron os cuento de qué va la película el control de gas de este avión es un sistema que se llama FADEC que era Full Authority Decision o algo así me parece que se llama lo que viene a decir es que el avión toma las decisiones en cuanto a cuánta potencia aplica al avión tenemos un primer tramo que es este que es 100% manual aquí controlamos nosotros cuál es la potencia del avión pero en estas otras tres posiciones CRU, Cruz, Crucero, CLM, CLB, Climb, Ascenso y el de arriba que no se termina de ver que es Take Off para verlo... es pedestal como veis aquí tenemos Take Off y Max esas son las posiciones bueno, ahora como veis estoy moviendo el joystick pero está bloqueado porque por defecto aparece con el corte de gas es decir, aparece aparece en la posición bloqueada y con el combustible cortado para desbloquearlo o luego más tarde para volver a bloquearlo pinchamos aquí ahí como veis y ahora antes que le he dado dos veces como veis ya está suelto ya podemos moverlo y si vuelvo a pinchar lo bloqueo eso es lo que tenemos que hacer cuando terminemos el vuelo y queramos apagar motores cortamos el combustible bien, como digo por lo menos en mi instalación por defecto este tramo de velocidad lo había perdido no funcionaba solamente me funcionaban escucháis los clics de las distintas posiciones vale bueno, pues como digo se quedaba ya trancado este tramo no lo tenía para poder solucionarlo hay que entrar en el archivo de configuración del FSU IPC que se encuentra en la carpeta de modules en donde lo tengáis instalado en mi caso por ejemplo es C perdón bueno, ya que estoy está en C FSX que es donde yo lo tengo instalado en la carpeta modules y en el archivo lo tenéis aquí ya os recomiendo que desde Windows 7 nunca utilicéis la carpeta de archivos de programa porque son carpetas que están protegidas por una serie de permisos y es muy probable que tengáis problemas elegir cualquier sitio menos archivos de programa bueno, como digo en modules y en fsuipc.4.ini tenemos que buscar lo siguiente como digo aquí si entramos en el foro dentro de las preguntas frecuentes de Nolet Page la segunda aquí donde tenéis bueno, aparece perdón en este tenéis aquí bla 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 y aquí tenéis hay una opción llamada Access Ground Range por defecto esa opción aparece en No y hay que cambiar esto a Yes pues así que vamos a buscar esto vamos a copiar bueno, veréis que mi blog de notas no es el normal es uno que se llama Notepad 2 y como veis va marcando las distintas secciones las va marcando con colores lo cual está bastante bien le doy a buscar Find y aquí como vemos en mi caso yo ya lo he cambiado a Yes por si lo preguntáis yo no he tenido problemas dejando este parámetro siempre en Yes con ningún otro avión así que una vez que lo haces lo puedes perfectamente colocar y ya no toca nunca nada más vale otra cuestión importante que es el que pone el Navigraph todos sabéis que podemos actualizar los ciclos de IRAC hay dos proveedores principales que yo sepa a fecha de diciembre del 2014 únicos bueno hay otro más pero solamente se utiliza para los Garmin y G1000 me refiero a nivel genérico uno es Navigraph que es el que lleva más tiempo en el mercado y otro es el de Airsoft que se llama Nav Data Pro bien el problema es que EagleSoft solo trabaja con Navigraph aunque Airsoft indica dentro de las compatibilidades que está por aquí EagleSoft Citation como veis indica que es compatible realmente no es compatible cuando introducimos algunos parámetros algunas intersecciones aerovías y demás he tenido algunos cuelgues de Fly Simulator me disculpáis que voy a ir bebiendo un poco de agua a lo largo del vídeo si no la garganta ya sabéis que los que hayáis visto otro vídeo me quedo sin voz enseguida vale perdonad continúo como digo que EagleSoft solo trabaja con Navigraph y por lo tanto podéis tener problemas con los Nav Data Pro de AeroSoft conviene que lo tengáis en cuenta y bueno hay otro fallo pero lo comentaré más adelante porque ahora mismo todavía no se puede bien a un arriesgo de hacer este vídeo extremadamente largo voy a ir paso a paso explicando todo lo que hay que hacer en la Citation X para volarla con lo cual pido disculpas a aquellos usuarios que estén un poco más avanzados y que conozcan los principios básicos pero quiero asegurarme de que aquellos que nunca hayan volado con este avión y quieran hacerlo pues puedan seguir todos los pasos así que como digo disculpadme si me enrollo un poquito más de la cuenta bien como otros muchos aviones hay un botón oculto bueno no tan oculto ahora veréis para esconder el joke los cuernos y tener una visión mejor de todos los controles del sistema es este de aquí entonces cuando le damos este botón desaparecen como digo todo y tenemos una mejor vista como veis el avión aparece en cold and dark apagado y oscuro pero este no es el estado por defecto este estado lo he cambiado yo si entramos dentro de las opciones instrument panel pre-flight o mayúscula 6 o 7 no me acuerdo cual era como vemos tenemos un panel de control donde podemos elegir si queremos los cones los conos alrededor del avión o no cuando estemos parados en mi caso como veis no están de hecho no sé si le doy ahora creo que vale update efectivamente le damos update y como veis tenemos hasta alfombra roja y todo más cosas que podemos cambiar podemos cambiar de covers podemos tapar los motores le damos update de nuevo como veis podemos tenerlo completamente apagado seguimos en pre-flight la tripulación bueno en este caso como veis se ve desde fuera si le doy update lo que hacemos es quitarlo si tenéis un equipo poco potente igual podéis conseguir algo de frames de esa manera los winglets es un paquete que era opcional en las primeras versiones del citation que más adelante ya se hicieron un equipo estándar no sé si afecta al rendimiento realmente o es solamente un cambio visual pero evidentemente se consume menos con ellas y yo no recomendaría quitarlas so bigpacks es que tenemos una pasajera VIP si es capaz de volar un avión de 12 millones de dólares evidentemente es VIP podemos verlo desde aquí VIP6packs hay una cosa que no entiendo muy bien y es que somos ellas como veis estamos sentados justo encima de ellas así que si queremos verla pues nos tenemos que desplazar a ver nunca me acuerdo de la combinación de teclas esta por ejemplo nos echamos hacia adelante para ponernos enfrente de ellas vale suficiente más o menos aquí y como digo pues aquí podemos ver nuestra pasajera VIP podemos sacar la mesa podemos ponerle la tele podemos ponerle el ordenador podemos ponerle había también no el periódico no pero había algo hay un teléfono aquí no se ve pero hay un teléfono vaya nunca me acuerdo de las combinaciones estas de teclas aquí tenéis el teléfono fin gilichorradas y luego también tenemos aquí minibar si le podemos poner la copa de vino en fin pues nada como veis la idea es buena pero los gráficos son un tanto cutrecillos sobre todo para lo que se estila a día de hoy pero bueno como lo importante es volar el avión pues nada así que vamos a dejar las cosas como Dios manda vamos a quitar los conos las tapaderas mostramos la tripulación dejamos el wind y aquí tenéis como veis save cold and dark guardar para que carguemos siempre el avión en el estado cold and dark como veis también podemos cambiar los pesos de las tripulaciones los distintos pasajeros y el peso también del luggage o el equipaje cada vez que cambiamos algo como ya habéis visto hay que darle al botón update bien bebo otro poquito de agua perdón es que además antes estaba ya terminando el vídeo cuando cuando por un pequeño fallo no se grabó el audio y estoy repitiéndolo con lo cual la segunda vez que estoy haciendo el vídeo ya claro la garganta ya se queja bueno comentaba lo primero que va a ser pues darle corriente si nos fijamos aquí tenemos el panel eléctrico y vemos como tenemos external power available eso es porque tenemos el freno de aparcamiento está conectado si lo quitamos veremos que se apaga la luz pulsando el botón del punto y para conectarlo control punto ¿por qué digo punto y control punto? porque no entiendo muy bien el freno de aparcamiento está aquí detrás pero desde el virtual cockpit desde la cabina virtual no se puede utilizar hay que hacerlo desde la cabina desde la cabina del VIP como veis esta es la palanca del freno de aparcamiento no es que sea especialmente práctico así que como digo es mucho mejor utilizar el punto y el control punto bien external power pues vamos a conectarlo y vemos que se encienden las radios y todo lo demás no el motivo es que primero tenemos que conectar las baterías una y dos seguimos sin corriente el motivo es porque tenemos aquí de avionics la aviónica en un primer clic se enciende el ICAS que es el sistema de anunciador de todos los sistemas del avión para cancelar las alarmas pulsamos pero seguimos todavía con paneles apagados porque tenemos que darle una segunda vez a AVN avionics ahora ya si lo tenemos todo operativo de hecho incluso puede oírse de fondo un ventilador de los sistemas y vemos como todo aparece con add fail heading fail todo aparece en rojo y es por lo siguiente la Citation X como otros aviones complejos y avanzados utilizan un sistema de navegación inercial la navegación inercial funciona muy resumidamente porque ya digo que no que vamos a centrarnos en el funcionamiento de la Citation es una vez que le decimos al avión donde estamos tiene un sistema de navegación propio que detecta cambios de aceleración en todos los en todos los ejes de dirección hacia arriba abajo izquierda derecha rotación y de esa manera a partir de un punto inicial podemos saber si el avión sabe siempre donde está aparte de eso lleva también sistema GPS pero el GPS es un sistema digamos de apoyo de calibración o confirmación pero el sistema principal es el INS y el INS hace falta que lo alineemos es decir que empiece a girar y que se quede estable durante un tiempo para eso hay dos condiciones la primera es no mover el avión si empezamos a mover el taxi o la rodadura antes de de que haya terminado la alineación no podremos navegar el sistema no se habrá alineado correctamente y la segunda condición es decirle donde estamos como veis tenemos un doble FMC y hay que hacerlo en los dos primero post init inicial posición tenemos varias opciones la última posición la posición del aeropuerto o la posición del GPS nos interesa el GPS siempre aquí lo mismo post init GPS segundo paso nos tenemos que ir aquí atrás y aquí donde tenemos el selector de los INS nos tenemos que ir con un clic o con la rueda del ratón a la posición alinear hace una pequeña comprobación de batería perdón y ya está alineando el proceso tarda aproximadamente unos 5 minutos que en la práctica es el tiempo que vamos a tardar en introducir el plan de vuelo y preparar la cabina para el despegue no obstante y si alguien arranca ya con el motor encendido es muy impaciente o termina muy rápido podéis pinchar el botón test y entonces se produce una alineación inmediata como veis ya está nav ready listo para navegación este no es el derecho ya podríamos ponerlo en la posición nav y este ya estaría listo para navegar no obstante necesitamos los dos como veis este ya está activo este ya está activo ya tenemos el segundo panel listo para la navegación nos faltaría el primero bien el siguiente plazo es iniciar el plan de vuelo salimos desde Bangkok y tengo un plan de vuelo para mi compañía que tengo que hacer para mi aerolínea virtual que es VT Víctor Tango Bravo Delta hasta a ver si me acuerdo de cual era era este Víctor Tango Sierra Sierra bien elegimos el modelo de avión la Citation 10 elegimos carga aleatoria ruta rápida alternativos y calcular el vuelo vale pero tenemos aquí a ver en qué pista estoy porque creo que estoy en la pista porque lo he cargado aquí mismo 0.3L pues no vamos a cambiar go to airport ya que me lo ha calculado y tenemos aquí la salida normalizada y demás a la 21R vamos a irnos a la 21R bueno no voy a seguir como estáis viendo no voy a hacer todos los pasos que se supone que hay que hacer y demás y además acaba de pasar otra cosa que tenemos que volver a empezar la alineación porque he cambiado de posición así que tenemos que volver a empezar nos vamos a perform a ver no perdón navegación posición de sensores post init y ahora cargamos de nuevo esta y esta y ahora volvemos otra vez a alinear y esta vez lo voy a dejar que alinee solo vale como digo seguimos más cositas seguimos con el plan de vuelo flight plan nuestro destino como digo era victor tango sierra sierra y vamos a elegir la salida normalizada como vimos professional flight planner x nos ha calculado ya una salida normalizada que es la bruce 3A desde la pista 21R pues nos vamos a departure la 21R como veis tenemos aquí la bruce 3A y la transición tenemos dos hotel y regos vamos a ver por cual salimos aquí en regos en nuestro final de salida normalizada es regos así que seleccionamos regos y activamos y ya tenemos el principio las primeras las primeras partes de nuestro plan de vuelo como vemos bruce regos y después del último punto tenemos vía.to es decir a través de qué aerovía vamos a llegar a qué punto bien pues vamos a en regos cogemos la aerovía W19 hasta UPNEP pues W19.UPNEP y pinchamos aquí y ya nos ha cargado los distintos tramos en UPNEP cogemos la A464 A464 punto y el destino va a ser hasta llegar a HTY riega pues hasta Hotel Tango Yankee y ya lo tenemos todo terminado si queremos hacer un directo no hace falta introducir la aerovía se pone el directo y ya está en este caso el último va a ser un directo hacia el aeropuerto en otros casos porque como vemos aquí no hay en este caso no nos ha puesto ninguna llegada normalizada probablemente no la haya si vamos a editar el plan de vuelo Edit veis aquí no podemos seleccionar ninguna Star porque en este caso este aeropuerto no tiene llegada normalizada pinchamos en Víctor Tango Sierra Sierra como veis se ha copiado aquí y de aquí ya pinchamos en Vía y de esa manera ya hemos cerrado nuestro plan de vuelo el plan de vuelo se copia de modo que si vamos a este segundo esta información no hace falta repetirla perdón que debo otro poquito de agua bien nos vamos ahora a Perf Init iniciar el rendimiento de Performance esta parte que no se toca nada bueno el número de cola el tal el tipo de motor vale aquí tenemos dos opciones una la opción LRC es Long Range Cruise o crucero de largo alcance que va a ser más económico pero más lento la segunda opción es elegir la velocidad normal de 0.85 que en este caso mantiene una velocidad constante en el otro caso la velocidad va a variar en función de la meteorología en Professional Flight Planner X yo lo tengo indicado que siempre quiero elegir esa velocidad en nuestro plan de vuelo como veis pone Max 0.85 eso lo configuro en Aircraft Manager Database si entramos en Edit aquí abajo podéis elegir como veis la velocidad de crucero distintos tipos de velocidad de crucero o podéis también escribir LRC si no recuerdo mal no pues no aquí en este en otros aviones sí que me deja seleccionar LRC va en cualquier caso seguimos seguimos bien el nivel de reserva que vamos a querer pues yo lo pongo siempre en minutos con lo tanto tenemos que tener una reserva mínima Final Reserve podemos elegir entre 686 libras o 30 minutos pues es más fácil recordar los minutos así que yo siempre pongo 30 aquí abajo minutos arriba libras bien seguimos el nivel de altitud podemos elegir lo que lo calcule el FMC de forma automática o podemos seleccionar el que ya nos ha calculado bueno yo estoy usando Professional Flight Planner X pero vosotros podéis utilizar cualquier otro vemos que este nos ha calculado un nivel 4.5.0 que es un nivel muy típico para este avión así que FL 4.5 clear para borrar 1 4.5.0 vale pues ya lo tenemos y Issa Deviation es la temperatura bueno si cargamos aquí nuestro plan de vuelo y nos indica ya lo diré Nafti Sky creo que era este nuestro plan de vuelo bueno pues aquí podemos ver todas las distintas temperaturas y todo lo demás si calculamos la desviación estándar que no me acuerdo siendo sincero donde se calculaba la suelo dejar estándar pero bueno si la tenéis aquí calculáis la temperatura en cuanto al combustible pues hemos dicho que hay que cargar perdón hay que cargar 3.807 libras y como voy a utilizar FS Airlines lo voy a poner aquí ya 3.807 como ya tenemos 1.700 pues vamos a poner 2.100 por ejemplo vale más o menos fuel up fly y como vemos ya ha cambiado la combustible pinchamos una vez carga la cantidad automática pinchamos dos veces y ya con esa información ya tiene todo lo que necesitamos para hacer el cálculo si queremos poner aquí las libras exactas del pasaje veis tenemos aquí la tripulación y las libras en total vale confirmamos el inicio aquí tenemos los datos simplemente este es informativo aquí no se cambia nada y ahora podemos pinchar en take off en el despegue en esta página no se cambia nada en la siguiente tenemos la temperatura de 26 grados pero necesitamos indicarle cuál es la meteorología de la pista del aeropuerto la meteorología en Bangkok pues tenemos aquí tenemos 5 nudos componente 110 pues 110 de componente a 0,5 nudos vale la siguiente en seco no está lloviendo podemos cambiarlo aquí si tenemos a la inclinación en el F en Fly Simulator todos los aeropuertos subplanos si tenemos alguna distancia reducción de pista en alguna distancia el estándar es Flaps 15 el peso total de despegue 25.083 creo que se que se desvíe mucho tengo un poco más planeado de lo que va a ser en realidad pero bueno así me ha calculado más combustible así que iré más seguro bien confirmamos el inicio y ahora para la data del despegue hacerlo siempre aquí que no se os olvide vamos aquí arriba veis que tenéis V speeds las velocidades de referencia pinchamos una vez aquí tenemos TO speeds podemos elegir las velocidades de forma manual creo que aquí como veis podemos elegir las velocidades manual o resulta infinitamente más cómodo pinchamos aquí una vez cambiará a out y nos va a poner automáticamente las velocidades de referencia que ha calculado ahora ves como ya ha puesto esta la VR siempre coincide así que vamos a poner la VR y la V1 igual igual vale ya digo que yo nunca he utilizado la manual lo he puesto simplemente por explicarlo en el vídeo y ya tenemos esto ya podemos regresar RTN que es return ya tenemos todos nuestros cálculos pues poco más vale hay una cosa que sí que cambió que sí que cambió que es no aquí no en takeoff no estaba en PC que en el climb performance plan no vale pues si no me sale aquí en el performance init la velocidad de altitud cuando vuelo con FS Airlines es muy quisquilloso y si paso de 250 nudos me penaliza entonces siempre le indico que la velocidad de ascenso que sea menor que sea por ejemplo de 240 y así voy un poco más seguro perdón tampoco había puesto la altitud de transición aunque sinceramente en este avión no sirve de nada porque no te avisa ni te dice nada no he mirado la carta he puesto 6.000 porque es el estándar de España y ya está bueno normalmente suelo dejar el plan de vuelo en este FMC y aquí suelo poner el progreso donde me indica siempre la distancia que me queda para el destino el tiempo estimado para la llegada y el combustible estimado que me va a quedar el de reserva bien y a veces he permitido otra pequeña pausa aunque tengo que pedir disculpas pero entre la versión anterior que me salió mal y esta son ya casi dos horas hablando y en fin me lo tengo que tomar con un poco de pausa vale bien bueno pues los INS ya tienen que estar alineados efectivamente ya los podemos poner en modo NAV por lo tanto ya vemos que tenemos aquí nuestro plan de vuelo tenemos nuestro primary flight display también preparado pero tenemos una sección tenemos un apartado que no está todavía cargado y el problema es el siguiente tenemos aquí un botón que es del standby power o corriente de espera o alternativa que tenemos que seleccionarlo en el modo ON si no lo ponemos en ON no va a cargar tenemos también aquí un aviso que pone de cross-tri-crossed que tenemos que hacer que el sistema eléctrico esté conectado a todos los sistemas para poder quitar ese aviso luego también para preparar el vuelo tenemos que tenemos dos modos el modo NAV es el modo de radio ayuda si hiciéramos una salida orientándonos por NDB o por o por radio ayudas usaríamos el modo NAV que es el modo en el que está ahora mismo veis NAV1 o NAV2 y la que vamos a utilizar nosotros es el modo FMS bien antes de continuar bien os estaréis preguntando si echamos un vistazo aquí a la cabina virtual donde están los controles para cambiar el rumbo el heading y donde está el control para cambiar el curso el course en una posición tremendamente incómoda en una cabina virtual en el avión de verdad pues es bastante intuitivo pero aquí es tremendamente incómodo cambiar el heading con este botoncito de aquí que es lo que acabo haciendo yo siempre pues con mayúsculas 7 saco este control de aquí me lo llevo aquí abajo a esta esquinita que no molesta para nada y aquí donde tenemos podemos seleccionar como veis la altitud que lo vamos a poner ya en 45.000 pies que es la que le hemos indicado el FMC y aquí también como veis podemos cambiar de course acordaos que el de 2 es el de la izquierda y el de la derecha es el de abajo no me dejes en feo ahora como veis derecha izquierda y lo mismo con el heading con el curso así que este es el que tenéis que utilizar bueno tenéis que utilizar es el que yo encuentro más cómodo mantenemos por ejemplo rombo de pista y tal bueno aunque no lo vamos a utilizar en este caso porque como digo no hay radioayuda y lo que voy a hacer es pinchar en FMS luego aquí también podemos mostrar por ejemplo si tenemos cargado alguna radioayuda algún BOR o algún algún NDB o lo que sea podemos hacerlo mostrarlo aquí con estos con estos controles de aquí el barómetro lo tenemos aquí abajo para calar el altímetro en este caso tenemos un QNH de 10-12 así que como lo tenemos en en para cambiar entre estos pascales y milímetros de mercurio tenemos aquí PFD setup la configuración del primary flight display tenemos el primero es el flight director single queue o con una o con dos esta no me acuerdo para qué era de hecho no vale para nada flight path para mostrar la ruta pero nunca he conseguido que funcione no sé para qué es y aquí tenemos el barómetro para cambiarlo de actopascales hemos dicho perdón que se me ha olvidado 10-12 así que cambiamos a 10-12 casi estándar vale y aquí tenemos el metric altitude pero si volamos en zonas de Rusia o China donde la altitud está en metros en lugar de en pies y como vemos en este caso tendríamos sale negativo aquí falla algo a ver voy a darle al B para que cale automáticamente hay algo que está mal hay algo que está mal aquí por lo que sea no sé vale como veis serían 4 metros aquí no necesitamos saberlo así que le damos al RTN return para regresar al modo normal el MFD main flight display también podemos configurar cosas podemos mostrar las radioayudas aquí tenemos el borde Bangkok podemos mostrar aeropuertos en este caso lo único que tenemos cerca bueno si le damos a más perdón a más rango a mayor zoom tenemos más aeropuertos en este caso como veis tenemos un primer arco de 25 así que en total estaremos viendo 50 millas desde nuestra posición vamos a dejarlo de momento en 5 10 millas que puede estar bien lo voy a quitar el tráfico para el TICAS y el perfil vertical que nos va a indicar como deberíamos de ascender hablando del TICAS como veis en el mismo está desconectado y también tenemos que poner aquí el código del transpondedor es tremendamente incómodo incómodo no lo siguiente utilizar este control para introducir las radioayudas afortunadamente hay un sistema alternativo a través del FMC yéndonos a NAB yéndonos a TUNE y aquí podemos sintonizar lo que queramos si tenemos una frecuencia la 115.80 por ejemplo ya tenemos ningún problema una frecuencia de 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 NDB de 3.5.6 pues la de F y como veis esto lo cambia aquí automáticamente incluso para el código de transpondedor si nos vamos a la segunda página y nos dan un transpondedor de por ejemplo 2150 2150 pinchamos aquí arriba xpdr transponder y como veis actualiza y cambia de manera sencilla ya digo que estos mandos de aquí son son terribles muy muy difícil cambiar ajustar aquí el transpondedor vale más cositas bueno digo lo mismo para la radio para a ver perdón aquí TUNE lo mismo para la radio tenemos en COM1 y COM2 exactamente igual 118.50 por ejemplo como veis también cambia sin ningún tipo de problema vale más cositas que tenemos que hacer bueno aquí tenemos las luces de emergencia siempre hay que dejarlas enarmadas perdón y bueno antes de continuar pues vamos a darle ya a encender la la APU bueno más luces que tenemos que utilizar aquí tenemos el PITOT todas estas secciones de anti-eyes de anti-hielo que salvo condiciones de hielo nunca vamos a utilizar y en los calentadores del PITOT ya sabéis que se colocan únicamente ya en rodadura cuando vamos a empezar a desplazarnos aquí tenemos las distintas luces de reconocimiento PULSE es una luz que va alternando como veis es una luz muy visual de reconocimiento que alterna de izquierda a derecha y si le damos bueno lo vamos viendo desde fuera porque tenemos aquí el panel de las luces aquí el LEFT TILT no el RIGHT era el RIGHT me parece de las luces si vale las luces de navegación que son las las laterales estas siempre que estemos en el avión las encendemos las de reconocimiento las BECON como veis tenemos GROUND RECOGNITION solamente de tierra o ya cuando entremos en la pista para el despegue encendemos también los que sean los estrobos bueno los cinturones de seguridad y si quitamos el PULSE y dejamos el RECOGNITION pues esta es una parte de las luces de aterrizaje las luces de aterrizaje están aquí abajo de hecho las tapa el control las tienes aquí landed lights son estas de aquí y bueno aquí tenéis las de taxi pero como ya estamos en la pista de aterrizaje pues las vamos a dejar ahí y bueno pues ya está falta de los PITOT vamos a arrancar bien este CESNA cuenta con APU o Auxiliary Power Unit sistema de potencia o de energía auxiliar por lo tanto podríamos estar funcionando aún incluso sin utilizar external power sin potencia corriente externa vamos a quitar de momento el generador para que estabilizar primero la APU antes de dar corriente al avión bueno aquí tenemos los controles del aire acondicionado como veis de cockpit pack y de cabin pack pero yo tengo un problema con el panel 3D como veis no consigo que funcionen tengo que hacerlo desde el 2D de todas maneras la simulación no está bien hecha así que da igual bueno como digo primero conectamos el master para darle corriente a la APU y por los motivos que sean normalmente el start no suele funcionar a la primera suele ser necesario darle dos veces para que empiece a arrancar así que vamos a darle una primera que digo que no suele arrancar esperamos un poquito le damos a la segunda y ya podemos soltar cuando llegue al 103% es cuando ya tendremos la APU cargada a su velocidad normal mientras aprovecho para beber un poquito de agua bien como veis 103% ready to load ya podemos pinchar en el on al generador por lo tanto ya no necesitamos la corriente de tierra que sea desconectado automáticamente el external power bien lo segundo va a ser el bleed air para que el aire la presión generado por la APU que podamos utilizarlo para arrancar motores es difícil encontrar un sistema de arranque más sencillo simplemente no recuerdo por qué motivo pero estoy bastante seguro de que se arrancaba primero el motor derecho pinchamos y ya está el FADEC el sistema de control automático como digo se encarga de absolutamente todo como veis empieza a generar potencia 17 18 también tenemos aquí arriba el N2 y el N1 y cuando se haya estabilizado veréis que se apaga automáticamente el botón del centro sirve para cancelar el arranque en caso de que no se hubiera un incendio del motor o hubiera algún tipo de problema con el central cancelamos como veis ya está operativo así que ya está estabilizándose y podemos utilizar el segundo vamos a dejar esto en plan de vuelo y ya podemos por ejemplo encender también los pitots como veis la presión de hidráulico ya la tenemos en los dos así que vamos a preparar los flaps que dan control 15 los tenemos aquí aunque yo normalmente los voy a utilizar con el joystick ya sabéis que este avión tenéis como veis primero esta barra blanca son los sluts de la parte delantera y luego aquí a la izquierda nos dice el control de flaps en este caso flaps 15 más los sluts ya tenemos los dos motores funcionando así que ya no tiene sentido utilizar la EPU cortamos la corriente de aire cortamos el generador eléctrico y podemos apagar el master y ahora en teoría control no me acuerdo mayúscula mayúsculas 3 podemos ya activar los packs del aire acondicionado de la cabina bien ya tenemos los flaps ahora fijaos que tenemos todavía un no take off el no take off significa que todavía no estamos preparados para despegar el motivo es el freno de aparcamiento lo quitamos y seguimos todavía con un no take off el motivo es que el estabilizador de timón de cola no lo tenemos en un rango de despegue ese es el botón trim tenemos aquí el botón pero yo lo tengo calibrado con el joystick de hecho aquí ni siquiera sé nunca lo he utilizado pues efectivamente igual con el panel 2D igual con el panel 2D pues no yo como digo lo tengo asignado a dos botones del joystick y así que ahora como veis ya se ha apagado el no take off porque ya tenemos todo correctamente utilizado bien vamos a dejar ya preparado el piloto automático para que una vez que ya tengamos el avión estabilizado en ascenso pues que todo vaya un poco más rápido pinchamos el modo nav de navegación lateral como veis primero tiene que hacer un heading tiene que mantener un rumbo y no podemos no podemos capturar el perdón la navegación lateral automática hasta que no estemos con un rumbo manual de heading en este caso como veis va a ser muy fácil y vamos a a a esperar el resto ya lo vamos a hacer de forma manual bueno pues nada más parece que está todo listo así que os vuelvo a recordar una vez más lo siento que el el FADEC va a hacer que cuando usemos el modo take off ya calcule en función de la temperatura del peso que le hemos dicho que teníamos y de la altitud del aeropuerto cuál es la potencia que tiene que aplicar el avión a los motores en modo take off así que como dicen los vuelos sit back relax and enjoy porque esto solamente hay que empujar la palanca hacia adelante hacia el modo take off y el resto es mantener el rumbo veréis que el copiloto nos va a anunciar los 80 nudos os recuerdo que la Citation X no está autorizada para vuelo de un solo piloto es necesaria una tripulación de dos con lo cual aunque en la simulación volvemos solos en la vida real no 80 knots y ahora veréis que rápidamente coge velocidad hemos dicho 114 nudos ya podemos rotar ya tenemos rotación velocidad de ascenso podemos quitar bueno el Flight FS Airlines se acaba de quejar de que no había conectado las luces y es que hay un pequeño fallo bueno ahora os lo explico vamos a terminar el ascenso que me estoy despistando y me estoy yendo un poco ya podemos retirar un poco de potencia de gases veréis que al retirar la palanca del TTO pasa a CB al modo de climb ya estamos en modo de ascenso voy a bajar un poco el morro vamos un poco para que ganemos algo de velocidad como veis el Flight Direction nos va diciendo siempre hacia donde tenemos que ir y con que actitud con que actitud o con que vale pues ya podemos activar por ejemplo el plot automático y podemos activar también el VNAV o la navegación vertical como veis vamos a mantener una velocidad de 200 nudos hay si hemos puesto si nivel de vuelo 4 o 5 y hay alguna restricción como veis tiene que haber alguna restricción de altitud en la Star que ya digo no he calculado no he mirado las cartas pero el control automático como veis del Vertical Nav en esta salida normalizada está limitado como veis aunque la palanca de gases está en el modo climb en el modo de ascenso pero como recuerdo que el FADEC el sistema de control automático del gas del avión le dicen en cualquier momento ya hemos pasado el punto de restricción de velocidad por ejemplo y ya veis que ya el punto de restricción ya no es 200 nudos sino que ahora es 240 que es el límite que os recuerdo que le pusimos por debajo de 10.000 pies pero todavía estamos limitados a 5.000 pies vamos a ampliar un poco el rango y vemos que la restricción va a estar hasta Bruce bueno pues corto aquí y cuando porque de momento no tenemos ah bueno tenemos que a ver que se me había pasado como veis ya te indica que tendría que estar en flap 15 en flap 35 y a partir de esta velocidad a partir de 213 nudos podemos quitar ya el flap 15 y empezamos a limpiar el avión hasta el flap 5 con lo cual cogeremos velocidad más rápido y esta es la velocidad máxima con lo cual podemos limpiar ya estamos en 220 nudos cuidado porque una vez que hemos quitado todos los flaps estamos en cero todavía tenemos los sluts de la parte delantera del ala así que tenemos que limpiar del todo como veis mientras se están retrayendo están en amarillo y ya desaparecen porque ya no tenemos sluts vale bueno pues mientras cogemos terminamos de coger velocidad y altitud explico un par de cosillas más como veis en este caso por la star me interesaba conectar directamente la DINAB pero tenemos más modos de ascenso uno es el CLC que es el flight change este modo lo que hace es mantenemos una velocidad constante y el avión lo que va a variar va a ser la velocidad vertical ah por cierto no he conectado el TICAS fallo gordo con lo cual tenemos que irnos nos vamos aquí a este modo de aquí pinchamos en stand by al pinchar una vez pone traffic above y traffic above con radio altimeter ahora ya tenemos conectado el TICAS correctamente en caso de de encontrar con tráfico tendremos el sistema de aviso de colisión está pasando de la velocidad en este caso no sé que ha pasado que no ha controlado solo cuidado porque el FADEC no significa control automático de crucero es decir mientras estamos ascendiendo si que lo lo hace bien pero cuando mantenemos ya una altitud o estamos descendiendo el control tiene que ser manual así que en este caso como veis he retirado estamos por debajo del click del crucero y en este caso estoy controlando yo la velocidad de forma manual bueno os comentaba que esta avión tiene un problema con las luces de aterrizaje como veis aparecen en false para conectarlas hay que apretar control mayúscula L y entonces como veis aparecen landing lights on y aquí aparecen como true aunque ya es demasiado tarde porque ya me han penalizado entonces ahora le voy a volver a dar control mayúscula L para desconectarlas y quitarlas porque ya en fin también podríamos quitaría el aviso de pasajeros y como decía el nivel flight change que ahora lo probaré lo que hace es mantiene una velocidad constante en el ascenso y lo que va a variar va a ser la velocidad vertical para adaptarse a esa velocidad de ascenso el botón VS es vertical speed y es lo contrario le decimos con qué velocidad queremos que el avión ascienda o descienda y va a mantener esa actitud ese ángulo de ataque independientemente de cuál la velocidad pasa a un segundo plano lo importante es que mantengamos una velocidad de ascenso o descenso constante y el modo CO que no sé qué significa CO es para cambiar entre nudos y velocidad MAC ya sabéis que a partir de 26.000 pies de altitud se cambia la referencia de nudos a velocidad MAC en este caso el avión me parece que lo hace a 30.000 pies si no recuerdo mal y bueno pues como digo él cambia automáticamente porque la referencia en nudos a partir de cierta altitud cambiaría por completo la altitud que deberíamos llevar en la realidad bueno el autopilot el bank que es el autopilot perdón la aproximación para cuando hayamos sintonizado una radio ayuda de aproximación final el backcores para hacer un bore al revés y esto pues no me acuerdo qué era sinceramente bien hay una cuestión también interesante que luego seguramente la usaremos en la llegada pero por si acaso ahora ahora me olvido si hemos sintonizado un bore por ejemplo había un bore en bangkok por aquí cerca el bore de bangkok vamos a hacer radio ayudas el bore de bangkok por ejemplo ah no estaba aquí que es el la frecuencia 111.40 111.40 navegación tune 111.40 no conectamos en el nav 1 como digo si ponemos aquí el el bore 1 como vemos no se ve si yo quiero por ejemplo mantener un rumbo recuerdo mayúscula 7 para cambiar aquí el course no tengo ninguna referencia podemos pinchar el botón pre que es preview o vista previa y ahora como veis sí que podemos ver el course perfectamente se puede ver y por qué no me pero no sintoniza el bore lo he cogido bien 111.40 111.40 no sé por qué no lo saca vamos a coger este 110.80 110.80 nav 1 ah porque estoy en el modo FMS no me lo va a mostrar si no estoy en el modo pre perdón únicamente me va a mostrar aquí el course para poder prepararme una aproximación por ejemplo si no cambia modo nav no voy a ver el bore vale pues nada más pues vamos a coger ya el modo estamos ya llegando a Bruce donde vamos a hacer el ascenso y os recuerdo que estoy controlando el acelerador de forma manual porque de otra manera tendría un exceso de velocidad así que vamos a esperar eso porque únicamente lo controlo en el ascenso luego a la hora del descenso y en crucero tenemos que hacerlo nosotros como digo de forma manual a ver estamos a 4 millas todavía falta un poquito el bore 1 el bore 2 ah vale sí perdón este es el course si hay que tener que verse este es el course el rumbo vale pero si no tocamos nada nos indica a ver 180 vamos a dejarlo así no nos manda la última lo tendríamos que quitar el modo de navegación pero no lo vamos a quitar ahora vamos a empezar el ascenso a ver 2 millas a ver más cositas a esto tenemos el fgc source como veis esto tiene dos páginas main 1 de 2 si pinchamos aquí pasamos a la segunda página y como veis este es para definir cuál es el control que vamos a utilizar para el piloto automático en esta avión no hay simulados fallos pero suponiendo que los controles del 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 oficial de vuelo estuvieran mal por cualquier motivo pues podríamos pasar a los controles del 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 piloto y viceversa bien pues ahora como como no fijaos que ya ha cambiado el nivel del vuelo es 45 pero no ascendemos ¿por qué? porque todavía tengo la velocidad en modo manual en cuanto lo ponga en modo climb clack habéis oído el clack automáticamente acelera y mantendrá la velocidad debería mantenerme la velocidad de 240 cogemos velocidad aumentamos la velocidad vertical para mantener los 240 de ascenso vale como veis nos ha dicho ya si en la altitud de transición como veis hemos pasado ya los 6000 pies con lo cual nos ha avisado de que tenemos que poner la transición estándar STD ya hemos calado el altímetro en estándar cuando lleguemos a los 10.000 pies veréis que la velocidad estándar de ascenso de la Citation X la Citation X es 270 nudos esa es la velocidad típica de ascenso de la Citation fijaos que cuando mantenemos los 240 la velocidad de ascenso es brutal 3300 pies por minuto que es una velocidad muy 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 alta de ascenso cuando lleguemos a los 10.000 pies bajaremos un poco la actitud del morro ganaremos velocidad y cuando cojamos de nuevo los 270 volveremos otra vez empieza a subir bien vamos a hacerlo de otra manera vamos a utilizar por ejemplo el modo Flight Change si pinchamos en Flight Change ahora yo controlo la velocidad tengo 240 en manual si uso esta rosca por ejemplo puedo cambiarla y ponerla a 220 claro cuando reduzca velocidad a 220 eso implica que vamos todavía a tener más velocidad vertical y viceversa si elijo por ejemplo 260 ahora bajaremos la actitud del morro para ganar más velocidad y en cuanto llegue a 260 estabilizará y volverá a cambiar ese es el modo Flight Change también podemos cambiar nosotros de forma manual VS la Vertical Speed y entonces vamos a bajarla por ejemplo a 1500 pies por minuto a esperar a que coja velocidad ahora cuando llegue a 260 más o menos perdón vamos a utilizar el modo VNAV y ahora veréis que en cuanto llegue a 270 empezará a aumentar para mantener esos 270 en nudos hasta la velocidad final hasta el ascenso perdón la altitud final bueno pues con esto hay un bizcocho hasta la altitud del crucero cuando llegue a 45.000 pies pues hago una posita ahora y cuando llegue a 45.000 pies o estemos llegando pues continuamos el vuelo para ver más cositas bueno conecto aquí antes de terminar porque justo a los 35.000 pies recordaban que eran 31 veis que bueno no lo veis porque justo iba a empezar a grabar ahora y se ha adelantado unos segundos el avión ha cambiado la velocidad de referencia desde los 270 nudos a los que estábamos ascendiendo ha cambiado a max 0.78 ya sabéis que la velocidad la densidad del aire se reduce conforme ascendemos y también baja la temperatura y por lo tanto la velocidad indicada del aire deja de ser la referencia buena y la referencia que tenemos que seguir la referencia con respecto a la velocidad del sonido como veis aunque mantenemos la misma velocidad mach 0 en este caso 777 veis como la velocidad indicada va reduciéndose pero eso es absolutamente normal y fijaos que aún así ya que estamos ya en 38.000 pies mantenemos una velocidad vertical de ascenso de alrededor de unos 2.000 2.100 pies por minuto ya digo que el rendimiento de los motores del Citation 10 son absolutamente espectaculares son geniales y bueno pues ya no sé si esperarme y a los 45.000 comentar alguna cosita más bueno comentar también que sin que yo haya tocado nada ya digo que es una cosa que hace automáticamente el control VNAV ha conectado este botón que veis que ahora está encendido que era el botón que digo que cambia entre la velocidad indicada y el MAC también he tenido que cambiar el calado del altímetro de este indicador de reserva de digamos el Standby este manual con lo cual independientemente de que tengamos bien calado el altímetro del PFD del Primary Flight Display aparte de eso este otro altímetro hay que calarlo de forma manual y bueno pues simplemente bueno aunque lo vamos a ver ahora voy adelantándolo ya que ya que estoy hablando y así evitamos hacer otra pausa ahora como digo hay que tener cuidado porque aunque tenemos el sistema el sistema de control automático del en climb y luego hay que pasarlo a cruz pero esto no es un sistema de velocidad automática es decir no hay ninguna manera en la que le podamos decir al avión que queremos una velocidad y mantenga esa velocidad en crucero por ese motivo cuando estabilizó antes el avión a 5000 pies en salida me iba a pasar de velocidad porque únicamente la vamos a controlar en el ascenso en el descenso tampoco la podemos controlar el ascenso y el descenso y el crucero tenemos que hacerlo de forma totalmente manual comentar también que recordemos que la velocidad max 0.78 es la velocidad de ascenso pero no es la velocidad de crucero recordemos que indicamos una crucero de 0.85 si entramos aquí en performance y acordaros que si entramos en climb aquí el performance de climb recordad que era 270 0.78 fijaos como ahora está marcada la que estoy utilizando y en performance en cruise recordad que marcamos bueno en este caso ha marcado el 0.45 ha marcado 0.78 supongo que después cambiará a 0.85 que fue la que le indicamos creo aunque ya digo que a veces en función de la temperatura exterior no siempre se pueden alcanzar las velocidades las velocidades indicadas o las velocidades digamos que nosotros le hayamos marcado para mantener por lo tanto como digo hay que estar muy atentos ahora cuando lleguemos a 45.000 pies para cuando lleguemos a la velocidad indicada aquí arriba a la velocidad en magenta cambiar al modo hacer clic al modo cruz para que mantenga esa velocidad de crucero bueno ya ha bajado un poco la velocidad de ascenso a 1.400 pies aún así y teniendo en cuenta que estamos a 43.000 pies de altura pues es bastante interesante bueno también comentar el buen rendimiento que tengo en mi equipo con este avión fijaos que está manteniendo en el modo unlimited que es como a mi mejor me funciona fijaos que está manteniendo en la cabina virtual unos 60 60 70 cuadros por segundo podéis ver que el movimiento es absolutamente fluido en todos los sentidos y también en la cabina externa que también se mantiene incluso superior puede llegar a superar los 100 también es verdad que ahora mismo sobre el océano no hay mucho que renderizar estoy utilizando el modo de vista previa de directs 10 con el aquí como veis ha salido ya el anuncio de mil pies para llegar con lo cual hay que estar atentos para seleccionar el control veis que también se ha puesto el indicador en naranja para avisarnos de que tenemos que estar preparados aquí vemos también como tenemos el perfil de la ruta todo el rato que vamos a estar manteniendo la altitud a 45.000 pies bueno como digo que es un avión con unos muy buenos recursos que digo que a mi por ejemplo me funciona muy bien en mi equipo tengo muy buen rendimiento aunque también es verdad que ahora mismo pues eso estamos utilizando aeropuertos por defecto los plugins que estoy utilizando son Afti Sky para la meteorología tengo las texturas de FTX Global y también estoy utilizando las texturas de cielo y nubes de Rex Texture la versión 4 bien pues ahora nos estabilizamos ya estamos en 0.78 que es la velocidad que tenemos marcada así que le retiramos un poquito al acelerador hasta que haga el claka en cruz y ahora pues ya se mantendrá la velocidad de crucero que la tenemos aquí indicada reducimos como veis el motor va reduciendo y simplemente pues ahora tenemos que mantener crucero hasta veis ahora ahora cuando hemos alcanzado veis tenemos alcanzado los 0.85 como estamos a 0 a 0 todavía a 75 vamos a darle otra vez a climb para ganar un poco de velocidad más pronto que el motor coja un poco más de revoluciones y cuando lleguemos al 0.85 que es la velocidad de crucero que la habíamos marcado ya podemos volver a reducir al claka del cruz bueno y poco más que contar comentaba que como veis aquí tenéis el tiempo que vamos a mantener el perfil vertical en 45.000 pies y ahora bueno pues antes del descenso vamos a empezar a preparar también la llegada vamos a ver ahora como vamos a hacer la llegada vamos a esperar un poquito para asegurarnos de que hacemos el cruz a ver que ya casi lo tenemos bueno ya poco más o menos casi la tenemos así que voy a dejarle ya en que por cierto veis no he dejado el indicador el claka no lo he hecho justo entre el climb y el cruz como veis está en alguna posición que no es exactamente ahora cruz vale bueno como decía no hay llegada normalizada no hay llegada normalizada a este aeropuerto así que vamos a ir preparando ya tenemos simplemente vamos hasta el borr vale vamos hasta el borr vamos a ver la meteorología víctor tango sierra sierra víctor tango sierra sierra y vemos como tenemos 080 a 7 nudos 080 a 7 nudos así que nos vamos aquí ahora a flight plan nos vamos a la última página bueno el aeropuerto alternativo no deja meterlo no sé por qué por eso no lo he puesto antes el alternativo que nos había calculado aquí pfpx es víctor tango sierra hotel hotel víctor tango sierra hotel pero no lo coge por lo menos en mi en mi versión no lo coge por eso nunca pongo aquí el alternativo a ver entonces navegación arrival en arrival tenemos que seleccionar pista tenemos la 08 y el 27 por lo cual está cantado porque si tenemos el viento en componente 080 pues no tiene mucho donde elegir elegimos la 80 la llegada vemos que tenemos una llegada ARNAV de navegación reducida es decir por gps o ins que es perfecta vemos que tenemos que elegir la transición puede ser navon o padam vamos a ver cuáles son las que tenemos navon o padam pues vamos a ver aquí tenemos padam navon y navon está arriba por lo tanto nos interesa nos interesa la de arriba con lo cual tendremos que cambiar nuestro plan de ruta porque recordemos que nuestro último destino era el el bor el el bor hotel tango yankee así que ese habrá que borrarlo así que este habrá que borrarlo como he dicho navon vamos a ir aquí al último este tenemos que borrarlo con lo cual del delete y borramos esta y en la navegación en arrivals activar con lo cual unep relip y navon hemos dicho vamos a quitar ya esto unep relip y de aquí de relip nos vamos a bueno aquí en el plan no sale porque no lo había calculado del plan pero nos vamos a aquí a navon y a la llegada por arnaf con lo cual ya tenemos nuestra llegada preparada y eso además es importante hacerlo mientras estamos en crucero porque lógicamente el punto de descenso va a variar de la llegada normalizada no es lo mismo hacer un descenso directo hacia el bor como había calculado antes que si tenemos que hacer algún rodeo tenemos que hacernos alguna desviación por la llegada normalizada y aquí he abierto antes el correo mientras hacía el ascenso vale pues nada más simplemente tenemos que esperar aunque no mucho como veis hasta unep tenemos 8 minutos que va a ser justo el momento en el que vamos a iniciar el descenso así que un pelín antes de llegar pues continuamos el vídeo porque tengo que explicar un par de cositas bien estamos ya a 35 millas del punto upnep que es el punto que ha calculado aquí como descenso pero me he adelantado un poco por varios motivos primero porque he detectado que el perfil vertical no siempre se corresponde con la realidad de hecho como por ejemplo si veis que aquí en Relip tenemos aquí una altitud una restricción de altitud o la altitud que ha calculado el FMC de 28.700 pies de nivel de vuelo 28.287 por lo tanto no fieis siempre de este perfil vertical es orientativo pero no es 100% seguro como sabemos seguro seguro cuando es el momento de descenso lo digo porque en alguna ocasión me he guiado por esto por este perfil vertical y he descendido mucho antes de lo que tendría que haber descendido cuando estamos aproximadamente a un minuto minuto y algo del punto del descenso del TOD de Top of Descent veremos como nos aparece aquí un aviso un parpadeo indicando que tenemos que resetear la altitud máxima aquí como veímos tendremos que cambiar la altitud la restricción de altitud si no bajamos la restricción de altitud el avión nunca va a bajar esto es lo que manda nunca vamos a ir más arriba de lo que indiquemos aquí ni más abajo esto indica el tope el aeropuerto no sé qué altitud está hoy estoy volando sin cartas porque ya digo que lo importante es estar 90 pies sobre el suelo con lo cual prácticamente el nivel del mar que digo estoy volando sin cartas porque bueno estoy explicando más me he centrado más en el funcionamiento del avión que en otra cosa como digo como digo ahora veréis aparece una vez que estamos llegando ya al verdadero top of descent al inicio del descenso aparece aquí una ayuda de navegación muy similar a la que estamos acostumbrados en el ILS y esta va a ser la verdadera que nos va a dar el nivel de descenso también podemos descender ya el nivel del zoom el nivel del rango para tener más claridad y es como digo lo que realmente nos va a dar así que insisto no guíais demasiado por este perfil vertical porque yo siguiendo esto está claro que una vez que llegara un NEP enseguida empezaría el descenso pero entonces fastidiaríamos por completo toda la navegación vertical que tenemos ahora mismo comandada bueno mientras llegamos o no llegamos comentar también alguna cosita más antes no recuerdo si lo he dicho que en este panel también podemos cambiar entre la vista normal la vista normal con despejada para ver los hidráulicos el panel eléctrico la posición de los controles el motor etcétera aquí también tenemos la se me ha perdido aquí tenemos RAT es la Real Air Temperature o temperatura real que en este caso en la temperatura exterior con la fricción que genera una velocidad de 0.85 nos da una temperatura de menos 0.12 esa temperatura corregida para el exterior sería menos 46 que a esta altitud pues no me acuerdo no tengo la tabla para calcular pero me parece que deberíamos estar menos 52 si no recuerdo mal así que la temperatura exterior es un poco más cálida de lo que de lo que permitiría el máximo rendimiento del avión bien a ver pues hacemos una cosita es que me da también rabia estar pasando minutos un poco tontos vamos a ver si aparece lo que yo os decía y si no pues a ver puedo hacer otra cosa luego en la edición lo puedo acelerar si veo que que tarda mucho y así no corto vale pero como os decía si nos guiamos ahora mismo por este perfil vertical pues deberíamos descender a por cierto también hay otra cosa que hacer antes de iniciar el descenso es que debemos también reducir velocidad porque recordemos que el cálculo del descenso también lo tenemos aquí en el performance si nos vamos aquí al descent recordemos que el descenso se hace también a 0.78 a max 0.78 o a 2.70 e indicada igual que el ascenso exactamente igual entonces primero antes de iniciar el descenso debemos reducir desde el max 0.85 que tenemos la velocidad actual como veis aquí el perfil vertical ya nos habría dicho de empezar el descenso sin embargo todavía no tenemos que empezar el descenso como digo el que manda realmente es la indicación que tenemos aquí a la izquierda como digo la velocidad de descenso va a ser la misma de ascenso por lo tanto primero tenemos que reducir desde 0.85 a 0.78 y entonces mantener esa velocidad para el descenso bueno pues a ver estamos claros es que fijaos por ejemplo es que estamos todavía a 183 millas por lo tanto normalmente a 45.000 pies el descenso suele hacerse a unos 110 112 millas por lo tanto que va o sea corto el vídeo porque aún faltará aún faltará mucho cuando salga el indicador ya diciéndome que tengo que iniciar el descenso vuelvo otra vez a conectar como veis se ha oído un pitido en cabina y ya nos está avisando este es el aviso que yo indicaba como veis este nos dice la altitud que tenemos y esto nos dice que nos preparemos para hacer el descenso así que vamos a cambiar la velocidad vamos a reducir el gas manualmente ojo esto hay que tener un poco de tacto hay que hacerlo ya no tenemos el control automático del avión esto como digo el descenso es 100% manual hay que frenar primero hasta 0.78 entonces mantenemos mantenemos en 0.78 y el descenso se iniciará cuando esta flechita llegue aquí justo al centro eso significa que ya va a empezar el descenso y ya nosotros controlaremos la velocidad pero para que todo se ajuste y para que todo caiga correctamente tiene que estar como veis ya empieza va a empezar el descenso ya porque va a llegar aquí justo al punto estamos vale 0.78 mantenemos ahora como empezará el descenso como veis ahora tendremos que quitarle un poquito para que no gane quitamos un poco más en fin esto ya es a mano este control hay que hacerlo a mano una cosa muy curiosa y es que como digo aunque la raya no coincide con el descenso hay una cosa que si es correcta y son las como digo las altitudes veréis que pasaremos si mantenemos la velocidad de 0.78 y mantenemos el descenso que tenemos que tener llegaremos a Relip a la altitud que nos ha calculado el FMC de 28.700 pies lo único que no es correcto es esta raya con el top of descent una vez que hemos alcanzado este punto el resto normalmente si que coincide pero es la primera la que suele fastidiar el descenso y que a mi al principio me volvía loco pensando que en fin que algo fallaba y efectivamente algo fallaba fallaba yo como veis nos mantiene el avión nos va a mantener siempre la senda de descenso y nosotros lo que tenemos que hacer es controlar el acelerador ya está ahora me he despistado como veis ha bajado un poquito insisto que hay que ser muy muy sutil hay que tener mucho tacto para dejarlo justo en la velocidad en la velocidad exacta vale ya parece que voy a empezar a conseguirlo vale yo creo que ya más o menos y bueno pues a ver para Relip nos faltan 5 minutos bueno pues nada pues lo dejo aquí el descenso y ya más adelante cuando cambiemos de nuevo ya veréis que luego también a los 35.000 pies volveremos otra vez a cambiar de la velocidad de referencia MAC 0.78 pasaremos a la velocidad de referencia 2.70 de velocidad indicada no sé si esperarme puesto que son estamos son solo 5.000 pies que coincidirá más o menos a ver si van a faltar dos minutos podemos esperar para que veáis como que antes antes se me ha escapado veréis como justo 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 en el momento veis ya ha conseguido más o menos estabilizar el descenso bueno ya digo es muy difícil ser 100% preciso pero más o menos y veréis que eso que a los 35.000 cambiaba la velocidad de referencia MAC a la velocidad indicada bueno comentar que la parte del copiloto es 100% funcional también aquí podemos ponerlo lo que queramos y podemos utilizarlo de referencia para cualquier radioayuda o demás de hecho podemos utilizarlo para este BOR que es el 115.30 el BOR de llegada a ver navegación TUNE 115.30 este vamos a ponerlo por ejemplo en el NAV2 y en el NAV1 el NAV1 a ver este aeropuerto creo que tenía ILS vamos a utilizar FLYSING COMMANDER FSC al final me voy a saltar ya lo veréis en los 35.000 pies a ver si termina de cargar voy a esperar voy a esperarme a utilizar el FLYSING COMMANDER porque justo como digo va a cambiar justo cuando vaya a terminar de cargar FLYSING COMMANDER así que vamos a esperar un poquito que lo veáis veréis como bueno tres cositas a ver V dos cositas veréis como se desactiva este botón de aquí como pasamos de indicada a ver que lo veáis bien como cambia de MACA indicada y se desconectará el indicador de allá arriba bueno si no son 35.000 va a ser enseguida ya podemos quitar también un poquito más de zoom de hecho me he despistado y ya me ha bajado la velocidad a 0.76 de todas maneras da igual porque ahora justo tengo que mantener 2.70 que es la que tengo ahí así que más o menos bueno como ya sabéis lo que va a suceder terminamos de ver lo que quería ver en FLYSING COMMANDER ahora veis mira justo ya ha cambiado a 2.70 ya estoy en 2.70 no hay problema y veis como sigo manteniendo perfectamente la senda de descenso y veréis que ahora ahora si cuando lleguemos a RELIEP si coincidirá la senda de descenso con la que teníamos planeada anteriormente y bien como decía efectivamente aquí tenemos un ILS pero en la pista contraria que es la 109.90 simplemente es por enseñaros la radionavegación aunque no lo utilicemos 109.90 vale pues vamos a ver si pillamos ya algún borno estamos todavía a 100.000 y ya son falta no creo que sintonicemos todavía a ver el bor1 bor2 bueno si hacemos como decía el cambio al nav localizador 1 localizador 2 veis como si aparece a 72 millas en mayúsculas 7 aquí podemos cambiar este es el 2 con lo cual es este de aquí como veis por ejemplo si queremos veis vamos justo hacia casi casi hacia el bor el problema de hacer esto es que veis se ha desconectado el piloto automático con lo cual tendríamos que volver al FMS y volver a conectar el rumbo si no por ejemplo aquí en lugar de continuar en Relip de virar hacia la derecha continuaríamos recto porque no mantendríamos el rumbo originado así que cuidado cuando cambiéis entre el modo nav y FMS porque como digo podéis perder la orientación la indicación bien seguimos voy un poquito más rápido en 270 hay que quitarle un poquito muy poquito de gas a ver tenemos aquí la referencia tiene un poco de mala leche mi joystick bueno que más o menos a ver tenemos aquí un mensaje en el FMC cuidado con las limitaciones de velocidad vale lo damos un poco más rápido así que vamos a quitarle y pues de momento hasta la aproximación pues poco más como veis está todo bajo control y pues nada pues lo dicho hasta que estemos en la aproximación bueno he pensado que vamos a hacer un pequeño cambio porque aunque tenemos el la pista 8 es justo el viento de frente si aterrizamos en la contraria sería viento en la 26 tendríamos viento completamente de cola de 8 nudos porque es justo la componente del viento o de 7 nudos en este caso pero vamos a hacerlo para que si además veáis como se realizaría un cambio de planificación en el FMC vamos a imaginar por ejemplo que hemos calculado esta pista pero el controlador nos da una pista diferente y tenemos que reprogramar el FMC lo cual siempre es una putada vale pues tendríamos que irnos a nuestro plan de navegación a nuestro flight plan y ahora lo que habría que hacer es como digo en navigation elegiríamos arrival cambiaríamos la pista vamos a seleccionar la 26 tenemos varias aproximaciones tenemos también la ARNAV pero vamos a elegir la ILS para ver una aproximación con radioayudas de nuevo tenemos que elegir el punto de llegada pues vamos a ver hemos dicho que aquí tenemos perdón vamos a hacer la ruta rápida para ver cuáles serían las aproximaciones y hemos dicho que vamos a hacer una llegada a ver tenemos ILS 26 en CARMI que va a ser que no en NKS puede que sí o ya nos hemos pasado de porque el último punto nuestro era Relipe y nosotros vamos por sí yo creo que no ya hemos pasado Relipe Buf que va no estamos ya muy cerca así ya me lo he saltado entonces tendríamos que ver vamos a ver qué aproximaciones más tenemos por ejemplo esta la de PT ILS desde el punto de transición PT vale esa es la que vamos a hacer bien nos vamos aquí al FMC seleccionamos perdón seleccionamos PT no hay Start simplemente es aproximación final y le damos activar bien con lo cual ahora nos vamos directamente como veis se ha perdido nos tenemos que ir nos vamos a este punto si queremos añadir algún punto intermedio pues vamos a ver por ejemplo y los Fixies por ejemplo si queremos pasar por por ejemplo Olive pues simplemente podemos poner escribiríamos aquí en el teclado Olive y lo pondríamos donde lo queremos lo queremos antes de PT NB NB es porque es un NDB llamado PT lo ponemos antes en este caso Olive coincide con varios tenemos uno en Taiwán en United Kingdom tenemos en Japón si vamos a la siguiente página en Samoa en Tailandia pues tenemos que ver cuáles son las coordinadas este es el mismo este es el que vamos a querer y entonces como veis nos lo inserta antes de ir a Olive antes de ir a perdón al board de PNT como veis nos dirigiría primero hacia Olive o al revés resulta que nos da un directo por ejemplo estamos hacia Olive y el controlador nos acorta la ruta indicando que hagamos un directo a PT bueno pues en ese caso podemos hacer como veis un directo a aquí tenemos el botón directo a PT NB con lo cual nos cambia automáticamente la ruta y en este caso nos vamos a PT NB bueno pues vamos a dejarlo lo único que ahora como veis nos ha cambiado el perfil con lo cual ahora tenemos que descender menos nos va a mantener la altitud cuidado porque estamos bajando mucho la velocidad hay que compensarlo en manual porque como veis ahora estamos por encima del perfil vertical de navegación que ha calculado el F perdón que ha calculado el FMC para esta ruta entonces tenemos que como digo recuperar un poco de velocidad y mantenemos la altitud hasta que volvamos otra vez a retomar el perfil de descenso que ya digo esto es orientativo pero no guiáis demasiado os podéis llevar a engaño la verdadera referencia siempre para el descenso con este avión es esta esta de aquí con lo cual pues a ver de hecho el PTNB hemos dicho un nivel 14.9 que es el que llevamos ahora mismo porque el ANCA que es el siguiente tenemos que estar por encima de los 5.000 pues si pero vamos a hacer un directo al ANCA no dará tiempo de descender vamos a probarlo vamos a hacer un directo al ANCA pinchamos bueno también hacemos un directo al ANCA con lo cual veis ahora tenemos que reducir un montón por cierto no hemos comentado el tema de los aerofrenos ay no callate esa era la Citation Mustang en esta en esta aquí tenemos el freno con mayúsculas cedilla como veis se quedan preparados para el aterrizaje o los podemos llevar hacia atrás para reducir velocidad esto y por qué se me ha ido a tenemos que ir a LANCA otra vez LAN CA a ver pues vamos a hacerlo manual entonces que si no nos vamos a pasar vamos a girar vamos a poner heading vale se ha desconectado el modo vertical evidentemente de hecho es que tenemos que estar justo encima del aeropuerto a ver epa a ver el aeropuerto tiene que estar por aquí ya bueno vamos a hacer la navegación como bien manda vamos a ampliar un poquito y vamos a intentar volver un directo a LANCA no no me deja a ver para insertarlo antes LANCA es que lo ha dado por visitado ya esto nunca me había pasado no sé corregirlo bueno vamos a tener aquí el rumbo y luego hacemos un giro de 180 y recuperamos a ver velocidad hemos caído mucho 270 estamos ya por debajo de los 10.000 pies así que deberíamos encender luces de bueno me las había dejado encendidas para FS Airlines mayúscula control L para encender luces a ver no la he cogido antes a ver por qué no mayúscula control L ahora también cinturones de seguridad abrochados aquí tenemos que estar a 4910 pies y ahora la velocidad vertical vamos a controlarla vamos a mantenerla nosotros de forma manual vamos a mantenerle esos 2100 pies que es más o menos el ratio a la que estábamos descendiendo antes o 2000 pies más o menos vamos a darle un poquito más de ampliación a ver la pista nos queda enfrente a la derecha sobre las 2 hay que rabia me da cuando se me va pues todavía no se ve bueno seguimos vale ya estamos alcanzando otra vez la senda de descenso pero vamos a tener que mantener hemos dicho en 5000 pies así que vamos a restringir la altitud para que no baje de 5000 ya estamos apenas en 1000 pies la velocidad va bien el altímetro la altitud vamos a ver para acá el altímetro tenemos un QNH de 28 29 87 29 87 hemos cambiado entonces hay que cambiar aquí ahora en el PFMD pasamos a 29 hemos dicho perdón 29 87 29 87 a ver ya estamos nivelando hay que darle más velocidad 29 92 ay que difícil 87 vale no queremos pasar de 250 nudos y 87 y 87 vale mantenemos el rumbo y ahora como decía vamos a hacer un giro para interceptar el el punto 2 de nuestra aproximación final y ya cuando lleguemos al al CF26 ahí sintonizamos la frecuencia del 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 ILS que por cierto tenemos que coger el rumbo 263 entonces cogemos en nuestro ILS rumbo 263 y lo dejamos ya preparado estamos con ampliación de 12 millas vamos a reducir yo creo que 215 nudos vamos a hacer un pelín más vale vamos a hacer ya el giro 2.30 nudos un pelín menos reculó un arco muy amplio las siguientes restricciones de altitud es a 3.000 pies vale vamos a hacer un directo al siguiente punto y así ahorramos como no estamos haciéndolo bien vamos a hacer ya la navegación ah veis por ejemplo esto aunque he seleccionado el modo nav de navegación fijaos que no lo conecta porque tengo que interceptar la ruta entonces primero es necesario mantener el heading hasta interceptar la ruta que teníamos programada cuando ya estemos digamos directos hacia este punto que tengamos el heading el rumbo a ese punto veréis que parpadeará el nav la navegación lateral y entonces volverá otra vez a conectarse pero primero es imprescindible que como digo interceptemos ese rumbo vamos a dejarlo de momento así si no me van a sobrar millas y como digo hasta que no estemos más o menos alineados cuidado con eso porque podéis pensar que no funciona el pleoto automático y no es ese problema el problema es que este y otros aviones parecidos también necesitan primero tener un rumbo que coincida con el destino al que vamos a ir hasta que no gire ahora otra vez e intercepte esto no se activará ahora ya casi lo tenemos podemos empezar a girar vamos a reducir un poquito la velocidad ya veis ahora ya parpadea cuando termine de parpadear ya automáticamente lo localiza bueno pues vamos a terminar la aproximación final de forma manual vamos a cambiar al modo nav al modo de navegación vamos a mantener ahora el heading para interceptar este punto y ya coger la radial hemos dicho a ver heading eh que le pasa al heading no para acá vale y hemos dicho que el aeropuerto es 182 no yo quiero el nav 1 que donde tengo la ILS es esta el localizador 1 ahora cuando veamos que empieza a activarse el localizador estamos a 15 millas pues a ver tenemos que bajar a 3000 pies recordémoslo así que la altitud vamos a bajar a 3000 3000 así que vamos a con descenso suave perdón descenso suave para que no cojamos mucha velocidad y como veis el ILS ya está activo ya me está diciendo que tengo que descender estamos cogiendo velocidad reducimos un poquito ya vamos a cambiar el heading como veis ya está activo empezado a lo mejor un poquito pronto vamos a hacerlo un poco ahora no lo he hecho bien bien pues ya hemos capturado el localizador así que ahora ya podemos seleccionar el modo approach con lo cual ahora ya el avión también va a controlar el el descenso vertical para alinearnos con la pista veis la tenemos aquí adelante hacernos el descenso y puesto que estamos un pelín más altos pues tenemos que reducir velocidad para que nos baje un poco ah vale tenemos el límite de altitud que tenemos que quitarlo vale ya podemos empezar a desplegar los los slats vamos a sacar ya los primeros flaps a ver estamos a 10 millas todavía a ver porque debería bajar un poquito más a ver estamos en el localizador en velocidad vertical la velocidad vertical sigue estando aún no hemos capturado el localizador pero aún no hemos capturado la senda de descenso veis que tenemos aquí GS de glide scope la senda de descenso mientras no parpadee y se active todavía no ha activado la senda de descenso por lo tanto el descenso sigue siendo manual nuestro y como vemos estamos todavía por encima de la senda de descenso así que tenemos que bajar un poquito más y vamos a reducir un poco el acelerador como no tengo las cartas no he seleccionado la altitud mínima la altitud de decisión para abortar el aterrizaje en caso de no tener la pista la vista por defecto como veis son 200 pies del radio altímetro esa va a ser la decision height o altitud de decisión estamos ya a 7 millas así que vamos a reducir un poquito más ahora vamos a capturar ya la senda de descenso ya veréis vamos a subir un poco ya reducimos un poco de velocidad para sacar un poco más de flaps y para sacar también el tren de aterrizaje 6 millas aterrizaje aterrizaje está todo ya bajando ya tenemos 1, 2, 3 3 green los 3 verdes ahora veis ahora está capturando ya el localizador por lo tanto ya solamente tenemos que controlar la velocidad ah por cierto se me ha olvidado cosas de hacer un video tutorial en directo los flaps de aterrizaje son siempre 35 y veréis que necesitáis bastante potencia de motores para poder mantener eso bien en el aterrizaje de nuevo si le indicamos el viento aquí en el performance en landing si indicamos la temperatura voy a hacer una pausa no suelo hacerlo vamos a hacer la pausa si vemos la temperatura que en este caso es de 27 grados y si vemos el viento que es 0,80, 0,7 hacemos 27 0,80, 0,7 con eso si vamos a la última página también podemos calcular la velocidad de referencia confirm init y ahora recordemos igual que antes nos vamos aquí al menú el menú v speeds nos vamos a landing speeds nos vamos a auto pero estará en pausa seguramente por eso pues no algo hecho mal pero normalmente nos saldrían aquí las velocidades de referencia pero vamos suelen estar en torno a los 115 115 108 110 más o menos 110 más o menos como veis ahora mismo como ya tenemos el piloto automático del IRS ya nos captura la sendera de descenso y simplemente bueno pues en la altitud de decisión o cuando nosotros veamos yo tengo el piloto automático aparte de aquí lo tengo con un botón del joystick cuidado porque ya tenemos que ah no hemos puesto los speed brakes ah no que los tengo puestos todavía vale los ponemos armados con mayúscula C quitamos el piloto automático y a la última fase la hacemos en manual a ver enseguida saldrán minimums cuando lleguemos a 200 radio altímetro estamos un pelín por debajo de la senda de descenso me he despistado me he despistado perdón además este avión veréis que aterriza en un nada en un pañuelo para la velocidad que alcanza y el radio que tiene de alcance que tiene podéis utilizar pistas realmente cortas como veis nos va cantando la altitud 20 10 retard vale se han extendido los frenos porque los hemos armado los aerofrenos vale como veis aterriza en nada simplemente pausa un segundo vamos a ver la vista externa para que veáis eh vista externa vais a ver como los frenos están aquí vale y pues nada no hace falta reversa ni nada aunque también la tiene si no tenemos F2 pulsado veis tenemos incluso reversa que lo tenemos aquí arriba de FROAD REVERSERS por lo tanto como digo entre los 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 aerofrenos y los y en la reversa realmente despegar si vamos muy pesados a lo mejor en alguna pista corta no pero aterrizar aterrizar se puede como digo aterrizar en un pañuelo y pues nada como dirían los Looney Tunes esto es todo amigos pues nada ya salgo aquí hoy ni me voy a molestar en aparcar y nada freno de aparcamiento bueno ya sabréis que tendríamos que quitar pasar el el TICAS desactivarlo el el transpondedor con el TICAS en fin luces de aterrizaje fuera pues todas esas cosillas y simplemente os recuerdo que para apagar motores eran aquí en ese botoncito un motor fuera y otro motor fuera hay que quitar también los estrobos en fin todo lo todo lo demás y ya está apagaríamos si lo queremos en Couland Dark pero os recuerdo que en este avión no guarda el estado de no guarda el estado de una vez a otra de modo que da igual como apaguemos el avión vamos a arrancar siempre en el estado por defecto de Couland Dark que ha diseñado Eaglesoft bien supongo que no he sido perfecto que he metido la pata en más de una cuestión pero como habéis visto pues es un avión tremendamente versátil los gráficos no son los mejores del mundo pero es perfectamente funcional el único fallo es el tema que comento del perfil del vertical que ahí sí que no os podéis dejar llevar por él y bueno pues nada lo de siempre que ojalá que os haya sido de utilidad que le saquéis partido a este avión y nada que nos veremos en algún próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias!